Hola Daniela, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, estamos en esta entrevista en el día de hoy para Espacio Crea porque queríamos que nos cuentes, primero que te presentes, nos cuentes a qué te dedicas y para después pasar directamente al tema del diplomado que estás dictando en Espacio Crea. Súper. Bueno, yo lo que hago actualmente, a lo que me dedico es hacer arteterapia, psicoterapia y arteterapia. Tengo mi consulta particular y ahí trabajo ya hace ya hartos años haciendo arteterapia y psicoterapia. Tengo una licenciatura en psicología y dos magister en clínica, uno que es en arteterapia y el otro en psicoanálisis, en psicoterapia psicoanalítica. Entonces, a eso me dedico, pero también hago investigación cualitativa en otros ámbitos, en investigación de mercados, investigación social y también hago clases. Me dedico a la docencia hace muchos años y he trabajado en algunas universidades y ahora estoy trabajando con Espacio Crea exclusivamente. Bueno, o sea que tenés una amplia experiencia en el área y de distintas vertientes, lo cual también suma mucho a la práctica. Sí, a mí me aporta. Yo me nutro mucho de los distintos rubros en los que trabajo porque creo que me hace ser más creativa, de hecho. A veces tomo cosas de un área, se me ocurre otra cosa desde un otro lugar, entonces eso es entretenido y es enriquecedor, la verdad. También escribo, entonces eso me aporta, también me agregó otra ventana como al mundo laboral. Afortunadamente tengo esos espacios como de mezcla y de distintas formas de pensar las cosas. Buenísimo. Entonces me supongo que para el arteterapia justamente que es algo tan creativo y que combina varias ramas de la salud, bueno, está súper capacitada para dar este curso en especial, que se trata de un diplomado en arteterapia infanto-juvenil. Sí, en arteterapia infanto-juvenil, que es un tema, bueno, llevo muchos años trabajando con niños y con jóvenes, no solamente en la consulta veo niños y jóvenes, porque en mis formaciones de magíster tenía, en las dos veíamos jóvenes, niños y adultos. Entonces también he trabajado con, como que a veces uno no elige, muchas veces los pacientes te llegan. Ese es un fenómeno bien clínico, uno puede tal vez trabajar en un área, cuando trabajé en un centro de salud mental público, que ahí sí estaba en un programa de niños y adolescentes, que va más segmentado, pero de repente la vida, cuando uno está en consulta particular, te va llegando así, distinta población, ¿cierto? Y como he trabajado tanto en España y en Chile, porque me formé allá en las especialidades, con adultos también, voy trabajando así, pero creo que el área infantil, lo que me empezó a pasar es que vi que había mucha necesidad de abordar más temas de la imagen, de las artes, de la creatividad con niños y con jóvenes a todo nivel, y por eso empecé, bueno, no es que no estuviera metida en el tema, porque además la mayoría de las cosas que he publicado son infantiles, son cuentos infantiles, pero también trabajé mucho en un centro donde solo veía niños y jóvenes en programas de trastornos de la infancia, emocionales y otros, y también en adolescentes veía, estaba en un programa de alcohol y drogas, entonces sí creo que cada vez más estoy mucho más clara de la necesidad de aportar a las infancias y a los jóvenes integrando otros recursos, en el fondo, como que muchas veces la palabra o la psicoterapia solo por la palabra no basta y a veces, como para los, claro, para los adolescentes, los recursos del arte pueden ser, tienen un alto potencial, porque muchas veces llegamos hasta la caja de juego, los juguetes en los niños más pequeños, pero después en los adolescentes creo que el trabajo con imágenes, con arte y creatividad ha sido un espacio por lo menos en mi trabajo que abre muchas posibilidades, entonces sí. Y empecé a notar que faltaba un poco dentro de las formaciones, porque yo trabajé cinco años en el magíster de arte y terapia en la Universidad del Desarrollo, y me tocó por un emprendimiento que tuve de arte en viaje, donde hicimos muchos viajes a formaciones de otros países, como cursos breves, donde veíamos un poco cómo se formaban en Estados Unidos, en Barcelona, cierto, en otros lugares. Conocer otros programas, y como yo me formé fuera también, veía que como formaciones troncales no había mucho de infancia, ni adolescencia, entonces había ahí como una necesidad de especialización o de abordar más estos temas en lo que era la infancia, como que estos programas no dan un tiempo para revisar a fondo el desarrollo humano, la relación del desarrollo con la imagen, con la creatividad, con los procesos de creación. Entonces, claro, uno puede, no sé, en mi formación, cuando estudié en Madrid, de arte y terapia, queríamos ver Psicología del Desarrollo, pero fue lo que alcanzamos, no había posibilidad de verlo en profundidad, cuando es súper importante ver cosas de psicomotricidad, por ejemplo, cuando uno trabaja con niños, no se puede llegar y ofrecer a un niño un material, como tal vez a un adulto, o bueno, depende qué adulto también. Entonces, me pareció que faltaba un poco abordar este tema y otros, porque este diplomado tiene una historia bien simpática, bien bonita, que a mí me gusta harto, porque primero tenía en 2019, antes de la pandemia, la idea de hacer unos cursos más como de profundización en algunos temas, que creía que a veces las formaciones como más generales, si bien son súper buenas y abarcan muchos temas y formas de trabajo, ¿cierto? Pero faltaba abordar el tema de la creatividad, por ejemplo, y también de, bueno, el tema emocional, de repente, cómo trabajar con las emociones y lo infanto-juvenil. Entonces, inventé tres cursos, que eran cursos breves, que se les ofrecí a Espacio Crea, es un equipo con el que me gusta trabajar mucho, que trabajo hace años con ellos y valido mucho todo lo que ellos entregan también. Entonces, por eso quise trabajar con ellos y me ha gustado siempre trabajar con ellos. Y ahí les ofrecí este programa, que era genial, porque los pensábamos hacer presencial antes de la pandemia, uno no se imaginaba que iba a terminar encerrado. Entonces, ahí los diseñé pensando en eso y luego Espacio Crea me propuso que los hiciéramos online. Y ahí empezamos, pero el de infanto-juvenil me quedaba chico, en el sentido que había mucho, mucho, mucho que compartir, además de este programa. Tengo invitados e invitadas que son súper interesantes, que trabajan con niños, con jóvenes, que están muy motivados con lo que hacen. Entonces, yo tengo la suerte de tener un equipo. Hoy hicimos la primera versión el año pasado, ahora estamos terminando la segunda versión y tenemos, también reformulamos la tercera, porque la idea también siempre es ir mejorando los cursos, dando más énfasis en algún tema. Ahora vamos a ampliarlo. Por ejemplo, el año pasado no teníamos el módulo de educación. Consideramos que se hizo necesario agregar el de educación, que fue el que integramos este año. El próximo año también vamos a integrar otros módulos, ¿cierto? Como de creatividad en los infantos-juvenil. Entonces, vamos viendo que de repente se necesita abrir otro tema. Y eso es importante porque ha significado que seguimos trabajando con equipos de profesionales que además he tenido la suerte de contar con la participación de exalumnos míos del Magister de Arte y Terapia, acá de Espacio Crea, que vivo durante muchos años y donde yo daba clase. Entonces, son personas que yo conozco, que conozco sus trayectorias, que además son personas que trabajan en lo que estudiaron, que son arteterapeutas. Entonces, es distinto que alguien te enseñe cuando no es arteterapeuta que cuando es arteterapeuta. A mí me tocó vivirlo en una formación donde no todos eran arteterapeutas y se nota la diferencia porque independiente de la profesión de la que vengan, hay una integración de todos estos contenidos, hay una identidad profesional, que eso se nota en los criterios, las intervenciones, cómo trabajan, y que además estén desempeñando exitosamente en esto, y no en el sentido de que, bueno, uno quiera mostrar el éxito de ellos, que también me encanta que les vaya súper bien, pero es como que muestran una práctica, tienen una práctica arteterapeútica real, con esto que yo quiero que conozcan también de otros que están trabajando, que estamos trabajando en arteterapeuta con niños y con jóvenes. Entonces, en el fondo, lo que tratamos de hacer con este diplomado es, primero, que tiene un enfoque abierto a distintos profesionales, es decir, no es un diplomado, claro, conducente a formar arteterapeutas, para nada, no tiene práctica, no es conducente a formar arteterapeuta, eso siempre debe quedar muy claro, porque no es que uno espera que salgan atendiendo usuarios con arteterapia, pero está dirigido a todo profesional o persona que trabaje con niños, acá independiente de la formación previa que tenga, lo que es súper importante porque lo que buscamos es ayudar a las personas que están trabajando actualmente con niños a poder guiarse con algunas orientaciones y criterios para integrar las artes plásticas visuales a el trabajo con niños, con actualizaciones de lo que hemos aprendido de la arteterapia, de lo que se está haciendo actualmente. Entonces, es ver cómo, porque vienen muchas personas a tomar el curso de la educación, también hay terapeutas, hay psicólogos, hay médicas también, bueno, principalmente llegan muchas mujeres a estos cursos, eso también toda la formación de arteterapia que me ha tocado ver, y en estos cursos llegamos muchas mujeres a la arteterapia. Y lo que me ha sorprendido es que vienen de distintas áreas, pero sobre todo lo que me llama la atención es que son personas que están muy preocupadas por el tema de integrar las artes, la creatividad, y tener como ciertos recursos y criterios para utilizarlas en los contextos donde ellas están. Eso quiere decir que acá no quiero que desconozcan desde dónde está cada uno. No es que uno va a ser mejor que otro, tiene más experiencia que otro, sino que desde donde cada uno está, la idea de este curso es que los acompañe a integrar o hacer actividades o incorporar experiencias de arte en los contextos donde estén. Por lo tanto, el trabajo final es un trabajo que es desde donde está cada una, o cada uno de los que se incluyen en este curso, los que deciden participar, son trabajos que es decir, ya, en mi ámbito de acción, donde yo estoy actualmente, cómo puedo, por ejemplo, revisar una bibliografía, que es uno de los trabajos que hay como dos opciones de trabajo, donde uno es más teórico y el otro es más de diseñar alguna intervención, pero desde donde ellos están. Porque algo que tiene el arte de terapia, que me parece importante señalar, que siempre yo le digo a mis alumnos y a mis alumnas, que es que todos empezamos en arte de terapia desde donde estamos y siempre a alguien se le activa como un bichito, una chispa ahí que dice, ah, que es que me hace tanto sentido integrar las artes, la creatividad con distintas formas de trabajar con personas, y es ahí donde pum, se enciende la llama y todos vienen con esa inquietud. Y muchas veces ya veníamos haciendo cosas con arte y creatividad antes de formarnos como arteterapia. Entonces, muchas veces estas personas que toman estos cursos puede ser como lo que continúe esa chispa de motivación que después terminen haciendo una formación como arteterapia. O también he tenido alumnos del Diplomado de Arteterapia Infanto-Juvenil que se han formado como arteterapia y quieren profundizar en lo que es infanto, ¿cierto? U otros que tal vez necesitan solamente este como esta aproximación de actualización en temas vinculados a la arteterapia que les permiten repensar su propia práctica y tener algunos criterios y conocimientos del desarrollo infanto-juvenil, porque acá vemos temas de desarrollo, vemos temas del uso de materiales en cada etapa del desarrollo, vemos también temas de cómo se trabaja con algunos casos, con algunos pacientes, con usuarios que son tal vez más, que se favorecen más con la intervención arteterapéutica o con el uso de imágenes. Entonces, esto, la idea es que cada persona pueda como entrar acá desde donde viene y ir como en el fondo esto viendo cómo va prendiendo el proyecto futuro que tienen, ¿cierto? Hay muchas personas que, sí. Sí, no, te quería preguntar, digamos, un poco escuchándote y como para que quede clara la idea, el valor de este curso, digamos, que lo diferenciaría de otros, quizás es esto mismo que estás diciendo, ¿no? Que se lleven esa herramienta creativa para aplicarlo al lugar donde está cada uno, sino, como que no busca unificar, sino justamente aportar a las diversas formaciones y que sea transversal. Exacto, por eso va dirigido, es transversal, va dirigido, como te decía, también tuve una exalumna que fue genial, ella y su trabajo, el trabajo que hizo, porque ella es una mamá que lo tomó para poder trabajar con estas herramientas y recursos para sus hijos. Perfecto. Fue genial y pudo hacer un proyecto igual y también hay, como te decías, terapeuta, psicólogo. Claro. Una médica general que ella quiere incorporar esto en la práctica del consultorio de medicina general, lo encuentro fantástico porque es un aporte para las familias, para los niños. En el fondo, desde mi experiencia y como lo que yo valoro de las artes y lo que puede aportar en la vida humana, sobre todo los niños y los jóvenes es eso, o sea, que ganas de que vivamos en una cultura donde todos los días le podamos acercar la creativa y que le podamos acercar las artes, acá nos quedamos claros en el territorio de la arteterapia, pero es más amplio, o sea, las artes, nos vemos acá una arteterapia o terapias transdisciplinarias, por así decir, como incluían otras o interdisciplinarias, pero sí que estemos con esa, como que empecemos a validar, como trabajar con grupos en este diplomado de personas que realmente valoren y validen las artes en la vida de los niños y de los jóvenes, la importancia que tienen y que yo me siento muy feliz de aportar como un grano de arena en que transmitirles esta importancia y que las personas se lleven esto para que lo puedan usar. A mí eso es lo que me interesa porque creo que es muy saludable que en los colegios introduzcan esto, que en los centros de salud de todo tipo, salud general y mental, son espacios donde es necesario que haya más arte en la familia, pero no porque el arte por el arte, sino que estos procesos de creación, de imaginar, de jugar, donde los niños se favorezcan en el desarrollo, porque esto aporta desarrollo. Y ahí hay bases neurológicas que los sustentan, por eso también tengo invitados que vienen de la neurología, porque hay sustento teórico que da cuenta, e investigativo que da cuenta que nuestro cerebro está implicadísimo en los procesos de creación y de construcción de imágenes, queramos o no, o sea, es parte de nuestro ser humano, así como tenemos el lenguaje hablado, tenemos toda la posibilidad de desarrollar otros lenguajes artísticos, visuales, la imagen, o sea, la imagen tiene un poder tremendo, entonces es un recurso que si lo podemos potenciar en la infancia, es maravilloso y creo que tiene mucho factor protector del desarrollo de los niños, también puede vincular, hay un montón de recursos ahí que si no los damos a conocer, queda en el ámbito más teórico, más académico, donde estos cursos igual permiten abrir y mostrar que todos podemos acercarnos a esto de distinta manera, efectivamente, muchas personas que tomen el curso tal vez no van a trabajar con pacientes internados en una clínica psiquiátrica, que estén dados de alta recién, o no van a trabajar con una clínica más grave, o van a hacerlo a un nivel tal vez psicoeducativo, psicosocial, o escolar, u otros que tienen una práctica clínica lo incorporarán en su práctica, física, pero a lo que voy es que acá cada uno lo hace desde donde está, desde también cuáles son sus intereses, sus competencias, no es la idea salirse de lo ético acá, de hasta donde uno puede llegar a lo que uno puede ver como paciente, por eso hablamos de usuario, de distintos recursos, y lo interesante es que se aprende de la arteterapia en sí, que el nombre, siempre explico esto, que el nombre no es siempre un buen nombre, porque no necesariamente los que nos formamos como arteterapeutas hacemos terapia con arte, a veces hacemos otro tipo de trabajo o intervención, entonces lo que este curso enseña, e intenta que adquieran los que lo toman, es que va a aprender a trabajar en niveles, lo que podemos aprender en arteterapia es que uno puede trabajar a distintos niveles, niveles respecto también de en qué contexto nos encontramos, por ejemplo si nos encontramos en algún colegio, en algún otro lugar, o trabajando con una familia, se trabaja a distinto nivel, con cada usuario también se puede trabajar de distintas formas, con distintos niveles, y también respecto de cómo se implica esa persona en la creación, hay niveles que son tal vez más sensoriales, otros niveles más cognitivos, o más simbólicos, entonces lo interesante es ver eso, es como poder transmitir a las personas un criterio de trabajo para el uso de la arteterapia, o no solo la arteterapia, es más amplio, la creación, las imágenes, el arte, en contextos de trabajo con niños y con jóvenes, sin perder de foco desde dónde están trabajando ellos, cada uno de los que toma el curso. Entonces claro, es como muy aplicado, muy tratando de centrarnos en lo que cada persona busca ahí, yo trato de que sea algo más constructivista, aunque los contenidos están, pero trabajamos con mucha experiencia, mucho trabajo con instancias experienciales, con los materiales, aunque sea online, tenemos esa posibilidad de trabajar con experiencias, con los materiales, y también vemos casos, conocemos otras personas que trabajan con esto y que la valoran, la valida, les interesa, vemos también lo que se puede hacer con museos y arteterapia, entonces tratamos de que sea amplio, y mi plan es que eso, que tener más personas, porque considero que cualquier formación, sobre todo con tantas horas, tener a una sola persona mostrando una, sobre todo algo que es creativo, múltiple, con distintos niveles, es súper positivo escuchar a otros profesionales que intervienen en Infanto Juvenil con estos recursos de las artes y el arteterapia, eso te puedo contar. Aparte que es siempre el arteterapia, o muchas veces, no siempre, pero es un trabajo interdisciplinar, entonces justamente que el formato también lo sea, creo que sintetiza un poco la forma de trabajar. Sí, la verdad que yo les explico a las personas que toman el curso que ahí no se trata de quien sepa más de un área, porque les explico que a veces los que vienen, por ejemplo, de educación, saben mucho más de ese tema, los que vienen de psicología, psicoterapia, conocen mucho de eso, y los de arte, también mucho de su ámbito, entonces acá la idea no es como que, ah, ya estamos viendo lo mismo, o de nuevo revisar esto, sino que la invitación, o decir, yo no sé nada de esto, la invitación es a que cada uno aporte desde donde está, y cada uno tome esos conocimientos desde lo que sabe, no como para invalidar, o decir, a mí me falta todo esto, sino para avanzando en como integrar conocimientos, desarrollar otras cosas, no es como no tengo esto, sino que puedo trabajar, puedo sumar, porque el arte, las artes y el arteterapia, como es multidisciplinario, ayuda mucho a sumar, como dices tú, a sumar, y también es muy inclusivo, es muy inclusivo porque de verdad que uno puede trabajar con personas que no se desenvuelven bien en otro ámbito, como el lenguaje hablado, por ejemplo, por las razones que sea, y es lúdico, también tenemos esta combinación de la arteterapia y del uso de las artes desde lo lúdico, el juego, también es algo que trabajamos en este programa, el tema del juego, le damos mucha importancia, el juego, la creatividad, entonces, sin duda, bueno, por lo menos lo que yo he podido ver en el proceso con las alumnas y los alumnos, y con lo que me han contado después, es que se llevan algo, los trabajos han sido súper buenos, han podido ahí presentar ellos algo que les hace sentido y que es coherente con sus trabajos, en lo profesional o en los proyectos que tengan, y lo que se hace mes a mes es un trabajo que es optativo, porque la verdad que acá yo trabajo más desde el deseo de aprender, me gusta más trabajar con equipos humanos donde quieren aprender más que se sientan obligados a hacerlo, entonces durante todo el proceso hay cada mes un trabajo que es opcional, que las personas que quieran lo hacen, pero lo que sí se evalúa es el trabajo final, ese sí lleva una evaluación, pero acá lo importante no es tener a personas que no estén estresadas, que no estén sufriendo con una formación, sino que vayan por gusto, que quieran aprender algo, y ahí está abierta esa posibilidad. Sería un trabajo integrador de repente, ¿no? Como un poco para cerrar o englobar el recorrido quizás, más que una evaluación como la solemos entender. Es que es eso, porque sí, de todas formas se aprueba o no se aprueba, hay un formato apto o no apto que se usa en otros países, por ejemplo, cuando yo me formé en España era apto o no apto, no te ponían una nota, yo siempre les digo, hay una rúbrica de evaluación, siempre les digo que eso tiene, siempre les doy feedback de todo lo que me escriben, de todo lo que mandan, con el equipo, porque también tenemos, hay las personas que están especializadas en otros temas, evalúan otros trabajos, ¿cierto? Este módulo, acuérdate que yo no doy esto sola, esa es la gracia, somos un equipo, entonces, pero sí lo revisamos y damos un feedback, no es como que, porque también a veces la nota por la nota no te da tanto ese feedback, yo soy más, yo trabajo conectada con otra cosa, a mí de verdad no me gusta, no me gusta el aprendizaje con el malestar, me gusta el aprendizaje con el placer, y esa es como la intención de este curso, y también de quedar como, de que se puedan llevar algo que le pueda aportar a niños y a jóvenes en el ámbito donde ellos estén, que sea de verdad, como ir como tal vez sembrando para que eso pueda crecer en otro lugar, ese fue mi objetivo, porque la verdad que había tanto, como tanto que expresar, que mostrar, que compartir, que inventar, entonces ahí creo que este formato da más como pie para eso, y también con un equipo de personas que aman lo que hacen, o sea, debo decir que nuestro equipo de este diplomado, todos amamos lo que hacemos en el ámbito que estemos, porque hay invitados que trabajan en, que son especialistas en abuso sexual, infantil, especialistas en temas de rehabilitación, también neuróloga, una neuróloga que además es una médica que ama el arte de terapia, y ama las artes, entonces también estamos con la presencia de personas del ámbito de la salud que cada vez más valoran esto, el terapeuta ocupacional que además es arte terapeuta, que dedica su vida a trabajar con, por ejemplo, TEA, con personas del espectro autista, entonces tenemos a personas muy apasionadas, que nos gusta mucho lo que hacemos, y eso también yo lo valoro porque se expresa en lo que entregamos, estamos muy comprometidas con eso, comprometidos también tenemos de invitados a dos doctores en neurociencias, que son ya lo interdisciplinario, la encarnación de lo interdisciplinario, porque son como personas que trabajan en laboratorio, viendo así lo químico, pero se interesan por la creatividad, y uno de ellos trabaja con proyectos súper interesantes en arte, es artista también, entonces creo que hemos llegado a un equipo súper multidisciplinario, que eso permite tener diálogo, mostrar otras cosas, en algunos cursos los alumnos me han dicho, se me volaron la cabeza, o sea, como... Y esa es la idea. Se empiezan a abrir ventanas que antes no sabían que estaban ahí. Sí, esa es la idea. Bueno, yo como comprenderás seguro que te estoy contando, quiero mucho este proyecto, tiene mucho amor también por lo mismo porque... Sí, y eso se permite. Sí, es lo que me hace sentido y trabajo en esto, y la verdad que desde que escribo, y también desde que me he podido salir un poco más de las universidades, que tienen un formato que son poco creativas, a mí no me acomodan, pero lo que me permite trabajar en Espacio Crea es crear, es inventar cosas nuevas, es trabajar de otra manera, es poder tener una coherencia con el tema de transmitir y comunicar lo que a mí me gusta y con lo que yo creo y en lo que me he formado, que va más allá de un ámbito exclusivamente académico, que ahí uno se queda en un contexto mucho más cerrado, que es lo que también me permite la escritura, he publicado cosas de arteterapia también, he publicado en una revista de psicología, también en un libro que se publicó en Inglaterra, tengo un capítulo, entonces me encanta poder transmitir esto, de que pueda llegar a otras personas, no solamente se quede en el ámbito universitario, de los que acceden solamente ahí, o algunos profesionales, por lo mismo también mis libros, como los infantiles y los otros, trato de que otras personas también entren en contacto con estas ideas, estos conceptos, estas oportunidades, que en el caso de los niños y los jóvenes es súper bueno que se pueda ir abriendo, y que las artes tomen otro lugar en las instituciones, que trabajan con niños, en las familias, también la familia es una institución, pero eso creo que también aporta a los que trabajamos con niños, y para mí me permite estar estudiando, porque siempre voy viendo cosas nuevas, me permite ir como también manteniendo fresco todos los conocimientos, y lo que me apasiona del arte terapia, en el fondo, creo mucho en los recursos del arte y la creatividad para trabajar con personas, de verdad creo mucho en eso, y lo he comprobado con toda la trayectoria profesional, en la mayoría de los años de trabajo que llevo, como lo que fue una intuición, cuando era pequeña, de integrar el arte con la terapia, se hizo real y funciona, y hace bien, el tema es que claro, necesitamos más investigación, que sustente esto, estar posicionados en otros ámbitos, como que se reconozca más, pero por lo menos sabemos, sin el sustento empírico, sabemos en la práctica que se aporta mucho, pero igual hay sustento empírico, eso también hay, se está haciendo, se hace mucho, no se comunica tanto, pero hay estudios y todo, entonces eso. Sí, y estos diplomados y cursos sirven justamente como para difundir y formar personas, y que cada vez sea más accesible en distintos ámbitos, ¿no? Exacto, sí. Así que bueno Daniela, te agradecemos mucho tu tiempo, que nos hayas contado toda esta información tan valiosa, y dejamos la invitación hecha para que se anoten, que pregunten, que consulten para el diplomado de arte de terapia infanto-juvenil, y bueno, aquí nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias Nina, por esta invitación a contar también, y hablar de esto, que me encanta comunicarlo, y ojalá que tengamos saber sobre vos, ¿no? También y cómo surgió el diplomado. Sí, muy lindo. Así que muchas gracias. Muchas gracias Nina, gracias. 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 Gracias.